Tiene el uso de la tribuna el senador Martín Orozco Sandoval del PAN. Por favor, senador. Con su permiso, presidente. Y un saludo a los estudiantes de la Universidad Autónoma. Ahorita verán cómo vota su compañero Romo Medina. Actualmente existe cerca de 18 mil contadores públicos registrados en el servicio de administración tributaria. De los cuales más de 8 mil están activos. Estos contadores dictaminan 92 mil 750 empresas en promedio o contribuyentes. Cada contador público que dictamina requiere en promedio 6 personas para planear, ejecutar y supervisar los trabajos que requiere el dictamen fiscal. Por lo que el total de contadores independientes que participan en la revisión de una cuenta fiscal son 56 mil personas. Mismas que en su gran mayoría, al elevar a 100 millones de pesos de ingresos, el dictamen se quedarán sin trabajo. Y no olvidemos que es una reforma con sentido social. Así lo dijo el señor presidente. Y el PRD también protege a las clases de los trabajadores. Por otra parte, el SAT cuenta con aproximadamente 9 mil 400 empleados. Encargados de fiscalizar más de 38 millones de contribuyentes. De los cuales, un millón y medio son personas morales. A todas luces, el personal fiscalizador de la autoridad es insuficiente. No sólo para fiscalizar los contribuyentes registrados, sino también para regularizar la economía informal que cada día crece. Y que ahorita ya es del 60% de la población económicamente activa. El promedio, como resultado del ejercicio profesional de los contadores públicos independientes. El fisco obtiene 17 mil 910 millones de pesos anuales adicionales. Esa cifra es superior a la que pretende el fisco recaudar al aumentar el 5% en las fronteras. Aquí podría ser una carambola de doble banta. Puede recaudar los mismos 17 mil 900 millones, dándole el trabajo a estos contadores. Y puede dejar el IVA en las fronteras como está al 11, y es la misma cantidad. Y queda bien, y además piensa en el trabajo y en los estados de la frontera del país. Y es la misma cantidad, señores. Por lo anterior, afirmo contundentemente que el dictamen fiscal es una valiosa herramienta que ayuda al contribuyente a cumplir adecuadamente sus obligaciones fiscales. Además del beneficio que recibe Hacienda en el incremento de la recaudación, sin dejar a un lado la certeza jurídica que le da a todos aquellos empresarios al dictaminar sus estados financieros. Es cuanto, señor Presidente.